Hola, soy el nombrador Hola, un saludo del Youtube Vamos a empezar la La mini juego de Kultris Así es un juego de Un juego de Un juego de Este es un juego de Tetris Online Ya Ya partimos Somos Este juego puede presentar hasta 10 jugadores Versión Metal Abre el Cochitumare Abre el Cochitumare Con el espacio Igual es un Metal esta hueá Le va a rajar Dormatea hueón Dormatea Bueno a todo esto Pueden poner encima de sus jugadores Para perder, osea para aumentarle la escala Eso fue bastante Concentración Ya hay una víctima Ya hay una víctima Yo tampoco porque tengo que reunir ¿Cierto Daniel? ¿Qué? Puta, puta Puta El que pierda Se la va a acabar Nooo No te escucho 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 tu madre No te escucho tu madre Buena Maldito El lore más pulgado Es un hueón Que come Tetri hueón Así que Puta me salen puras Die esas mierda hueón Voy a cagar Voy a cagar Dejen la cagar Ah, me mande un cagazo bonito Chan, chan, rarararararara Eh, ¿por qué te estás callado, huevos? Concentración, cuchador No, porque somos muy cubos, ¿cachai? Necesitamos concentración, ¿sabes lo que es eso? Yo tengo una enfermedad que se llama síndrome de Tourette. ¿De Tourette? Oh, la cagué con chutumare. Ay, qué síndrome. Es que se río. Yo soy de Atlético. No. Ah, bueno. No, no voy a morir con chutumare, no, no voy a morir. No voy a morir. Como que se fue a alguien. El que gane 3 seguía, se termina la ronda. Tengo que ganar esta al menos una por favor Por mi honor de jugar de 3 que no soy ¿Alguien se cerró? Uno menos Está bajando porno el que se lo cerró Está bajando porno No, yo quería jugar Entra, entra de nuevo Esto no me vale Julián, me cago el juego Palo, palito, palo, palito Yo confío en ti, bien conchonado Este juego tiene música sexy No sé, yo no lo tengo con música Va a ser muy rudo Vamos, vamos, vamos Estoy demasiado, estoy demasiado de esto y la plata dice chuleta Chuleta, chuleta En alguna parte No creo Vamos, 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 vamos Que tozo no, no ah, ah, ah ah, ah Juan nunca fui de taxi tan emocionante Juan no creo que esto es culiao por los usuarios del youtube ayudenme Juan dejo la cagada, me confundo con la hueita de arriba y se me pierde todo XD Чтобы el video no se alargue Que el video! El que gane go ce hier... Gana! Conche tu madre La cagare por estas hablando DOctororarae la c겠어요 OOOOO! Me cagare Me cagué LOL Otro puente al 8 que diga ¡Pullao weones! ¿Qué están haciendo? ¿Dónde está la epidemia loco? ¿Qué le pasó? Se murió Palito me salvo No me acuerdo, creo que lo bañaron ¿A los 8 o no? El 8 se fue Lo bañaron No sabía ni nada Palito, palito, palito Hay que hay que bañarnos Al Goyoc Fuuu Ah ¿Eres un hueón de la cabeza? Vamos Estoy hueón del hoy No te la coche tu madre, estoy de la puta madre No te la coche tu madre No te la coche tu madre No te la coche El negro o el hallmach Cague negro